Éxodo 6. Reina Valera 1960. Jehová respondió a Moisés, Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, He aquí, los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo? Pues, ¿me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Falú, Ezron y Carmi, estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Zohar, y Saúl hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Cout y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Cout, Amram, Izar, Hebrón y Uciél. Y los años de la vida de Cout fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Zicri. Y los hijos de Uciél, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth hija de Aminadab, hermana de Nahasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaz. Estas son las familias de los Coreitas. Y Eleazar hijo de Aarón tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Faíns. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo, pues, me ha de oír Faraón?